Y en este video chicos ya os traigo pues las buenas noticias que había prometido En el video anterior sobre que iba a pasar con Playstation Plus Para los que no pueden conseguir esa tarjeta de crédito o bueno nada de ningún recurso Ya que como saben Sony ha quitado todos los métodos posibles Tanto las regiones de Canadá, Indonesia, Singapur Y todos los métodos con cuentas de Paypal Así que solamente nos deja con tarjetas de crédito Así que por eso si me lo recuerdan por eso hago este video Sé que estaban esperando esto Y bueno para ustedes va Primeramente quería mandarles saludos Pero primeramente quería mandarles saludos A David Coquín, Sebas, SSMJ, Sergio André, Alex Hernández Y por último a Ricardo Salas para todos ellos Les mando un saludo y gracias por confiar en Darkren Games Pues bien ahora si vamos con lo que les interesa Vamos con lo que les interesa a todo el mundo Que voy a hacer Como voy a hacer digamos para estarles ofreciendo las cuentas Que había dicho en el video anterior Simplemente yo te voy a pedir que me des todo tu apoyo Que te suscribas al canal si eres nuevo Que dejes tu manita arriba en los videos En este video también específicamente Que voy a estar subiendo Y que dejes tu comentario diciendo participo Vale o puedes decir quiero una cuenta Y pues yo voy a estar entendiendo Que todas las personas que comenten Con el participo o escriben una cuenta Pues son las que necesitan La cuenta de Sony con Plus y con Now Recuerden yo tengo tarjeta de crédito Yo puedo hacerlo una y otra vez Así que de eso no se preocupen por la seguridad Baneos 0% Hay que decir también que La cuenta o el que gane Esas cuentas de Sony O sea la voy a estar dando Por tanto vía Instagram Vía Twitter O vía correo electrónico La forma que tú más te guste Pues de esa forma Yo te la voy a dar En el momento que yo responda A un comentario Pues quiere decir que pues Si has ganado esa cuenta Y yo te daría pues La cuenta a través de Twitter, Instagram O correo electrónico Vamos a aplicar digamos Esta metodología Según más likes Más cuentas yo puedo regalar Es decir si hay muchos likes En este video Si hay muchos comentarios Si hay muy buen apoyo Pues yo en medida De esos valores Yo voy a estar dando Más cuentas de Sony Así que depende de vosotros Depende de ustedes Y yo esté regalando cuentas Por poner un ejemplo Si por ejemplo Este video Llega digamos A 100 likes Yo podría estar regalando Unas 4 o 5 cuentas De Sony Algunos Pueden decir Si les parece Pocas cuentas Pero ten en cuenta Que es un poco complicado Ya que no puedo estar Creando muchas cuentas De forma consecutiva Porque a lo mejor Sony se daría cuenta Y quizás me podrían Bloquear la tarjeta Temporalmente Por eso es mejor hacerlo Poco a poco Puedo crear 3, 4, 5 cuentas Por ejemplo En un periodo Pero en otro periodo Si veo que por ejemplo Tienen 200 likes El video Podría estar creando Otras 5 cuentas más Y así repartirlas Entre ustedes Así que por eso Es muy importante Que dejen su manita arriba Se suscriban al canal Los que son nuevos Simplemente eso Y pues Más chances Si quieres más chances Todavía puedes Seguirme en las redes sociales Tanto en Twitter Como Instagram Me puedes seguir Ya que Si haces esto Pues obviamente Yo lo voy a tener más en cuenta Y a lo mejor Pues es posible Que tengas más Oportunidad De ganar Esas cuentas Que voy a estar Regalando Así que ya sabes Importante Tu like Tu comentario Participo Os quiero la cuenta Seguirme En las redes sociales Y suscribirse Al canal Si no lo estás Simplemente eso Ok Simplemente eso No os pido más ¿Vale? Ese es el apoyo Que quiero contar con ustedes Yo sé que sí Y bueno Pues dicho esto Que haya suerte Que haya suerte A ver si les toca A uno de ustedes Y pues ahora Algo importante Que también quería comentarles Es acerca de Los métodos BIM Los métodos BIM Que últimamente Han subido Muchos youtubers A la red Diciendo que Puedes crear O generar tarjetas Falsas Obviamente Y asociarlas A una cuenta de Sony Para conseguir Plus o no Bien Yo no subí Ese método Porque sabía Que era baneable Y muy peligroso Así que yo he sido Responsable Como otros youtubers También Que han hecho bien Y no subir Nada de esto Y pues por eso Yo no he subido Nada Que tenga que ver Con métodos BIM De tarjetas De crédito Falsas Así que Es posible Que tú hayas visto Estos métodos Y hayas usado Estos métodos BIM Te digo Es mejor Que no intentes eso Porque hay riesgo De baneo Muy alto Puede que te baneen Y puede que no te baneo Pero Ya eso depende de ti Corres un riesgo Ya te lo digo Corres un gran riesgo Porque aunque elimines Ese método BIM Esa tarjeta falsa De la cuenta Una vez cojas Los 14 días Pues sigue Estando registrada En la base de datos De Sony Así que Yo te pediría Que bueno pues Te aconsejo Más que todo Que elimines Todo eso Y dejes de hacer Los métodos BIM Que andas viendo Por YouTube Que hay muchos Tutoriales De gente Después subiendo Estos métodos Así que Evita eso Hazlo de todo Obligar Si tienes una tarjeta Mete una tarjeta Que sea real De tu país Y no andes creando Tarjetas falsificadas Así que chicos Esta es la información Que quería daros Muy importante chicos Ya sabéis Espero que haya suerte Espero que Saca bien este sorteo Es el primero Que voy a hacer Si no me equivoco Así que cuento Con vuestro apoyo Ya sabéis Todos los likes Serán tenidos En cuenta Para regalar Muchas cuentas A los suscriptores A los que estén Suscritos al canal Y a los que dejen Su comentario Así que Sin nada más Que decir chicos Espero que Pasen un buen fin De semana Espero que sigan Jugando Esos juegos Que tanto les gusta Y pues sobre todo Jugando online En nuestra Playstation 4 Sin nada más Quería decir chicos Yo me despido Se despide Darken Games Nos vemos En el siguiente vídeo Suerte Recuerda Madafa Suscribirte a mi canal Para estar al día En el mundo De los videojuegos Que actives La campanita navideña Y que le des A me gusta Si no quieres Que te seduzca No No No